Detenido en Austria el magnate petrolero ucraniano Dimitrov Fyrstash en una compleja saga judicial que se relanzó este martes. Primero, un tribunal austriaco concedió la extradición de Fyrstash a los Estados Unidos por un caso de presuntos sobornos. Pocos minutos después, otra corte austriaca pidió la detención del ucraniano prorruso por orden de la justicia española que le acusa de lavado de dinero. Fyrstash fue uno de los principales apoyos del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych.